Córdoba reporta 272 nuevos casos de COVID-19, con lo cual se eleva a 18.767 el acumulado de contagios a la fecha. La Secretaría de Salud Departamental informó que de ese total, 142 nuevos casos corresponden a la capital Montería. El resto de nuevos contagios se distribuyen de la siguiente manera. Puerto Libertador, 20 casos. Sahagún, 18. Planeta Rica, 17. Cereté y Puerto Escondido, 10 casos. Ciénaga de Oro, 9. Moñitos, 7. San Bernardo del Viento, 5. Tierra Alta y Los Córdobas, 4. La Apartada, Chinú y Pueblo Nuevo, 3. San José de Uré, Valencia, Montelíbano, San Andrés, Lorica y Cotorra, 2 casos. Tuchín, Buenavista, Chimá, San Pelayo y Canalete, 1 caso. De igual forma, las autoridades departamentales notificaron 10 nuevas muertes por causas asociadas a la COVID-19, distribuidas así, Montería, 6, Sagún, Pueblo Nuevo, Lorica y Chinú, una muerte respectivamente. Con este nuevo reporte, Córdoba llega a 1,249 fallecidos por COVID-19. En el departamento, más de 11,230 ya se han declarado clínicamente recuperadas de la COVID-19.